Llegó el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, apuntes de pie y vuelves al ruedo Mil más presión, siempre, espera en ti, gente Ahora vamos por todo, te acompaña la serie de Samina, mira, sangre de agua, porque esto es África Samina, mira, sangre de agua, porque esto es África Oye a tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo Ahora se acerca, es el momento Basta ganar cada batalla, dar un presiento Y hay que empezar Para ayudar, para sacar el cielo Ahora vamos por todos Y todos vamos por ellos Samina, mira, sangre de agua, porque esto es África Samina, mira, SA CALEGUA Paraatte, Fool, cdmf Samina, mira, sangre de agua Anahua, pata Samina, mira, es que Huaca, huaca, edwe Samina, mira, sangre de agua, porque esto es África ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!